Hola, buenas tardes, bienvenidos a Loliando, este espacio de las tardes en Telemedellín que compartimos con todos ustedes como una posibilidad de abordar diversos temas asociados al bienestar y el entretenimiento. María Victoria, buenas tardes, buena semana. Buenas tardes a nuestros televidentes, buena semana y bendecida semana para todos, es una semana muy bonita y queremos desde Telemedellín y desde Loliando verla de esa manera, con esperanza, con positivismo y creer que de esta situación difícil vamos a salir rapidito. Porque estamos además empezando el quinto mes del año, empieza mayo, hoy es 3 de mayo, día de la Santa Cruz, día de los mil jesúces, día de la libertad de prensa, así que todos en su casa cuidándonos, como insisto yo, ventanas abiertas, tapabocas puesto, guardando la distancia, porque cuidarnos de cara a esta pandemia depende de todos nosotros, del comportamiento personal de cada uno, cuidamos el colectivo. Vea, hoy quiero empezar con este vasito en la mano y tiene un propósito. Sí. Si yo voy súper rápido, aquí dentro de mi vasito llevo café y tú sin querer queriendo me empujas y se derrama el café, ¿qué preguntaríamos? Ay, ¿por qué se derramó? Ay, se dañó el vestido tan hermoso que tenía María Victoria, yo pensaría en el vestido. Bueno, pero ¿por qué se derramó? ¿Por qué se derramó? Porque tú me empujaste, no, sino que era por lo que yo llevaba, igual, yo llevaba el café adentro, ¿cierto? Sí. Si llevara té, se derramaría el té. ¿Qué sucede? Eso sucede en la vida. La vida nos sacude con muchas situaciones difíciles y lo que vamos a derramar alrededor es lo que verdaderamente llevamos adentro. Si llevamos amor, si llevamos ilusión, si llevamos esperanza o si llevamos odio o si llevamos resentimiento, eso es lo que vamos a derramar de acuerdo a las situaciones que empecemos nosotros a vivir. La invitación y la pregunta para esta semana es de qué tenemos llena nuestra taza, de qué, de cuánta alegría, de cuánta esperanza o al contrario, porque hay situaciones que por más que queramos inventar o disimular, definitivamente sale lo que verdaderamente tenemos adentro. Entonces, si no tenemos algo bonito dentro de nuestra taza, pues empecemos a cultivarla para que nos llenemos de esperanza bonita. ¿Qué les estamos dando a los demás? Qué buena reflexión hoy, María, para empezar la semana, para empezar este mes aquí en Loliando, con estas conversaciones con todos ustedes en la casa, que nos pueden acompañar también con sus conversaciones y a través de redes sociales. Yo hoy, por ejemplo, me vestí con una, con un saco negro, pero que dice corazón latino, que digamos que tiene esa esencia y quise rendirle homenaje también a mi país con este collar hermoso de una joyera local, que tiene ese, ese hoyito ahí, que parece que Colombia estuviera herida y es un hoyito que, que significa la región donde está ubicado Chirimiquete. Entonces, este es también un mensaje porque a través de nuestro vestuario podemos manifestarnos, podemos expresar. Yo hoy voy vestida de moda local, pero también es un mensaje de amor al país, de amor a Colombia y de que, como dice María, todo está dentro de nosotros, todo lo que le vamos a dar a nuestro país y cómo vamos a hablar, especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Comenzamos, María. Sentémonos, mi bea. Cuidado con el té, el agua, el café, que no se vaya a regar o que sea bonito. Agüita. El agüita. Bueno, aquí en Loliando tenemos hoy tres invitadas, tres mujeres, para hablar de estos temas variados que tanto nos gustan. Vamos a hablar sobre identidad personal, sobre ese deseo de si podemos ser diferentes, por qué no, si no le hacemos daño a nadie, si estamos disfrutando la vida, si tenemos buena onda, si estamos compartiéndose a través de nuestras redes sociales. De eso vamos a conversar con la querida Milo Echeverri. También vamos a hablar de reiki, sí, del poder sanador de las manos. Y como estamos vestidas hoy, María y yo, de una marca local que nos encanta, nos emociona mucho saber que esa marca local tiene una colaboración, una nueva colaboración con una diseñadora que tiene un sabor costeño y un corazón latino, como dice en Misako el día de hoy. Así que vamos a comenzar dándole la bienvenida a Milo Echeverri, muy reconocida en las redes sociales, donde ella comparte su visión de la vida, una visión, muy amorosa, muy, muy única. Bienvenida, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, qué rico tenerte acá. ¿Cómo estás, mi nena? ¿Cómo te ha ido? Aquí, allá. Allá. Aquí, Milo, si quieres, tú haces en el sofá y yo me siento allá. Ahí está bien. Ahí está bien, listo. Ya le viste las puntas rosadas. Ay, 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 qué delicia. Estas son nuevas, estas fueron ahorita en el salón que yo te vi. He tenido el pelo de colores muchas veces, verde, rosado, otra vez hace como dos años y ahora volvió otra vez al rosado. Vilo, qué rico contar contigo hoy aquí en Loliando porque en este espacio nos gusta muchísimo hablarles a nuestros televidentes y siempre propendemos por la buena onda, por el bienestar, por temas amables y especialmente en temas como el que tú nos vas a compartir hoy. Es esa posibilidad de ser diferente, de no estar pensando en qué dicen, qué opinan los demás, sino en yo mismo y yo misma construir una identidad y una identidad que yo disfruto y celebro como se te nota a ti que disfrutas y celebras. Qué rico que así lo perciban. Y que no solamente vea que yo creo que tú la ves allí y te disfrutas porque ella todo el tiempo anda con moda, o sea ella todo el tiempo uno la ve y ella habla, lo que ahorita empezamos hablando de que nuestro cuerpo y nuestra moda como nos vestimos también dice algo, es también la forma que Milo tiene para poderle también decir al mundo aquí estoy yo con unos mensajes además en redes muy bonito que nos hace reflexionar a todos. Milo esa actitud frente a la vida, de dónde viene, cómo la has ido construyendo y cómo recibes toda esa retroalimentación que hoy podemos ver en redes sociales. A ver yo siento que desde muy chiquitica yo no sentía que era diferente sino que me proyectaba diferente porque la gente así lo veía, cuando llegaba a algún sitio o cuando salía con amigas o me invitaron a una fiesta, siempre la pregunta cuando antes de cómo vas a ir vestida, la gente siempre quería saber. Claro, porque no fueras a borrarlas a todas. No, no tanto por eso sino que era disfrutaban lo que ustedes dicen, disfrutaban como ir a llegar ella vestida. Y yo en realidad nunca pienso mucho antes de vestirme, pues jurado, yo no tengo que abrir mi closet, ponerlo todo sobre la cama y empezarme a medir. Yo en mi mente, a mí me dicen vas para un bautizo y yo ya sé que me puedo poner para un bautizo, no me voy a ir así. O vas para un programa de televisión, o sea yo llegué acá como soy yo, porque muchas veces la gente, vas para un programa de televisión, ponerte el tacón, tienes que ir perfecta, súper bien organizada. O sea, no, yo siento que cuando uno es fiel como a lo que uno es y a lo que uno, a lo como uno se siente, transmite algo real. Y la gente termina aceptándote como eres, porque es que no estás disfrazada, ni estás interpretando un personaje, sino que eres tú. Y la gente te acepta definitivamente así. Hay muchas jóvenes que te ven, mi hija tiene 12 años y te sigue. ¿Qué mensaje querés darle a esos adolescentes que te ven, que te siguen y a las mismas mamás, porque también somos muchas las mamás que te seguimos? ¿Qué quisieras que dejaran el mensaje de Milo para la adolescencia, de Milo para las mamás que están en ese momento criando? ¿Cuál sería el mensaje? Yo tengo hijos adolescentes, soy una hija mujer. Ella en su personalidad y desde muy chiquita ella se mostraba muy tímida, con muchos miedos. Y yo empecé a tratar de empoderarla, no desde como la cantaleta, como decimos acá los paisas, sino como de ella muchas veces, hubo momentos en su vida en que en su niñez, o en su preadolescencia que me decían, por ejemplo, mamá estoy gorda. ¿Yo gorda? Estás sabrosa, o sea, estás divina. ¿Cuántas quisieran estar así? En mi casa nunca se habla de dietas, en mi casa nunca se habla de ejercicios. Todo lo que yo hago en cuanto a cuidado de alimentación y ejercicio, eso lo dejo para mí. Si ellos quieren hacer ejercicio y se quieren cuidar, está bien. Se quieren comer la hamburguesa, el helado, el brownie, es cosa de ellos. Si nunca hay, ¿por qué te vas a comer un brownie? Mira cómo estás de gorda. No. Eso en mi casa no se habla. Hay un libre albedrío también y ese respeto por el otro ser humano. Mi hija, al contrario de mí, es muy delicada, muy principesa, ella siempre está perfecta. Yo, por ejemplo, les cuento, yo le digo, valenlo, como aparece en redes, le digo valenlo. Valenlo, vamos a mercar. Ay, sí, mamá, pero espérate, yo me baño. Yo me baño. Vámonos en pijama, póngase una chaqueta y nos vamos. Ella no. No. ¿Qué tal? Tú vas a ir así, yo a mí qué me importa. Casi me van a pagar la cuenta en la registradora. Yo me voy así. Ah, no, mamá, yo así no me voy. O sea, es muy diferente la personalidad, pero logré, porque lo puedo decir a boca llena, logré hacer de ella una mujer muy segura de ella misma. Ay, no, no. Porque teniendo una mamá como la que tiene, que mucha, pues no lo estoy diciendo por creerme nada ni nada, pero mucha gente me dice, y qué rico ser como tú. Mi hija nunca quiere ser como yo. Mi hija es feliz como es ella. No. Ella tiene su personaje y yo tengo el mío. Entonces, el mensaje que yo le doy a las niñas es que nunca traten de imitar a nadie. Yo siento que todos nacimos con un personaje interno, ese personaje hay que empoderarlo. Me gusta el tema del personaje, es muy bonito. Sí, o sea. Hay que celebrar a ese personaje. Cuando la gente me dice cuál es tu personaje, yo me creo una rockera, yo me creo una vikinga, yo me creo una estrella de rock o la esposa de un man que es una estrella de rock. O sea, y yo me la creo tanto que yo muchas veces llego a un aeropuerto y me piden autógrafo. De lente oscuro, llegas de lente oscuro y de sombrero. De lente oscuro hasta en la noche. Y de sombrero. Tuve qué banda de rock eres y yo, en este momento estamos teniendo problemas. Pandemia. La banda no ha vuelto a tocar. Estamos pensando en volver a juntarnos, pero sí, pertenezco a una banda de rock. Gente que no me va a volver a ver, a mí qué me importa. La banda de rock de tu vida. Sí. Entonces, yo me creo una estrella de rock. Milo, con tus redes sociales pasa algo muy fascinante y es el tema de ser auténtico y de ser genuino. Yo creo que eso lo valoramos mucho quienes te seguimos y las personas que uno ve que repostean tus mensajes, porque se ve ese ser humano genuino. Precisamente hoy, por ejemplo, estabas haciendo unas publicaciones o cuando dices algo que me parece muy, muy importante y es casi que nosotros borrar lo que opinan los demás. Es ocuparnos nosotros de nuestro propio espacio, de nuestro personaje y de darle poder a lo que somos, hacemos y lucimos y nos ponemos. Tú insistes mucho en eso y a mí eso me encanta. Sí. Inclusive yo cuando me he visto no me he visto porque me van a ver, porque le va a gustar al man con el que estoy saliendo, porque mi abuelita pues con todos sus tatuajes se va a morir. O sea, no, es lo que me gusta a mí. Sí. Inclusive cuando muchas veces ustedes ven en mis redes sociales como la mujer fatal, la mujer sexy, la bomba. Es impresionante porque es que yo en mi vida normal no salgo como salgo en las fotos de las redes sociales. Yo siempre mantengo con ropa muy amplia y prácticamente muy tapada. ¿Por qué lo hago? Yo increíblemente me siento muy intimidada cuando me miran mucho. Entonces el cuento mío de mis chaquetas grandotas, de mis sudaderas anchas y eso lo hago es como para taparme. Porque yo llego, por ejemplo, a un restaurante, me pongo el vestido más divino y el más sexy del mundo, pero encima el chaquetón. Y mis amigos son como, maricas, usted para qué se puso ese vestido si tiene esa chaquetota encima. Y ya, y déjenme así. Es que sabes, yo te interrumpo, yo logro ver cierta timidez. Son esos contrastes, sí. Cierto que sí, logro hasta ver una cierta timidez que no me lo hubiera imaginado. Entonces mira qué tan chévere, miren, este programa lo liando es súper bonito porque nos trae verdaderamente el personaje, el real, el auténtico, el que se está mostrando aquí tal cual como es. Pero también cuando uno te ve en esos vestidos y en esas fotografías, uno también ve a una persona que se cultiva y se cuida. Y como tú dijiste ahora, yo no le estoy diciendo a mi hija y creo que a nadie, haga este ejercicio, haga esta dieta o cuídese de esta manera o usted porque está gordo. Pero cuando uno te ve, uno dice, es una mujer que se cultiva y se siente orgullosa de hacerlo y eso no se da de un día para otro además. No, y más que el tema de hacer ejercicio y cuidarme mucho en la alimentación. Es que lo que yo digo, o sea, cuando la gente me pregunta, tú qué haces para estar así, yo, cuéntame que yo lo quiero hacer, la primera pregunta mía es, es para estar flaca. Si me dice que sí, no le cuento, pero si la persona me dice, no, María, que quiero estar más saludable, quiero tener más energía, quiero tener mejor mis emociones porque el alimentarse bien y el tener una rutina de ejercicio hace que tus emociones también estén como vibrando alto y a la vez estén como calmadas porque yo lo he experimentado todo el tiempo. Entonces, cuando la gente me dice, sí, qué rico que sea por el tema de la salud y de las vibras y de la energía y de lo de las emociones, cuando es así, yo, ahí sí, mejor dicho, me abro como un libro, soy un libro abierto, les cuento todo, porque en realidad de eso se trata. Yo siento que cuando tú te cuidas para estar saludable es porque tú te amas, cuando tú te cuidas para estar flaca es porque te importa toda la gente que te está mirando y te importa el que dirán. Y como les digo yo, para estar flaca hay muchas cosas. ¿Y nunca va a estar lo suficientemente flaca? Nunca, nunca, nunca. Ni lo suficientemente marcada, ni lo suficientemente piernona, ni lo suficientemente, nada, o sea, nunca estamos de acuerdo con lo que tenemos y yo he caído en eso, yo he caído en eso. Pero cuando yo ya me empecé a enfocar en el cuidado por el tema de la salud, lo otro se me borró. Y también haces un énfasis en la salud mental, porque los mensajes están relacionados con quiérete, ámate y desde adentro hacia afuera es donde realmente podemos encontrar el equilibrio. Además yo siento que si tú tienes una disciplina en cuanto a comida, en cuanto a ejercicio, o sea, tú llegas a decirle a una torta, yo amo los dulces, pero, amo los dulces, pero se me ha bajado mucho la ansiedad por comérmelos. Es lo que pasa también con un man que es tóxico, quiero estar con él, pero me amo tanto que le digo no, lo mismo le digo yo a una torta de chocolate, amaría comerte, pero yo sé lo que se me viene después de que te coma, la ansiedad se me va a subir al mil y voy a querer torta de chocolate todo el día y mañana también. Pero ¿por qué no lo hago? Porque en realidad sé lo que pasa dentro de mi organismo cuando me como una torta de chocolate, porque era lo que yo hablaba en un en vivo este fin de semana. La gente todo el tiempo te está juzgando si haces drogas, si tomas alcohol, si te enfiestas, pero a ti nadie te dice, y usted come torta de chocolate, y usted come helado, y usted come tantas harinas procesadas. Esa es la peor droga que hay ahora en el planeta Tierra. Estoy leyendo un libro en el que dicen que la, en el que el autor dice que la mayor epidemia que tenemos los seres humanos en este momento es la ingesta de azúcar, porque el azúcar es droga, sino que no, no dicen que es droga los gobiernos y los dirigentes del mundo, no dicen el azúcar es droga, la vamos a prohibir, porque se quiebra la humanidad, todo mundo vive de azúcar. Y como lo hemos asociado tanto a la felicidad. Y es mentira, es totalmente mentira, porque es una felicidad efímera, o sea, tú sientes felicidad mientras te la estás comiendo, pero después no viene el sentimiento de culpa que es lo que nos hacen pensar. Ay, ya se va a poner triste porque ya se va a engordar con una torta de chocolate, no es que llega la tristeza en realidad, porque las emociones se bajan tanto con el choque de insulina que le das a tu cuerpo, que emocionalmente te bajas y quedas como triste, como aburrido, después de esa felicidad del chocolate o del helado. Milo, cuando uno ve en tus redes sociales, como decía María, te siguen muchísimas personas jóvenes, ¿cómo recibes tú esa admiración y con las personas que compartes también? Porque tan bonito que es despertar admiración, porque hay un respeto, hay una consideración muy importante hacia quién uno es y lo que uno piensa. Increíblemente, increíblemente, el público mío es un 85% mujeres, el resto son hombres. Y los hombres muchas veces pensarían que las fotografías que yo pongo son para hombres. Todos los piropos y las cosas lindas que me escriben, de 20 comentarios por decirte algo, 19 son de mujeres, uno es de un hombre. No sé, yo siento que cuando uno es como real, cuando la energía se siente tan limpia, porque me atrevo a decir lo que así es, las mujeres no somos bobas y las mujeres somos brujas y las mujeres percibimos de una manera impresionante. Y uno sabe quién es quién, así sea, viéndolo por una red social. Terminas interpretando y pensando de ese personaje lo que es, así ese personaje no sea. Qué maravilla. Hay momentos en que llegas y dices, bueno, es que hay un momento en que no me importa nada, ¿cierto? O sea, es decir, lo que tú pienses o lo que digas de mí no me interesa. ¿Eso es un proceso de cuántos años, cómo no llegar a ese momento de que todo le resbale a lo aceitico de coco? Eso es un proceso, no, yo creo que, yo siento que el personaje mío vino listo con ese proceso. ¡Ay, qué bonito! ¡El ADN! Yo creo que sí. ¿Fotas de pequeña te las imaginas montadas en las películas de que te disfrazabas? No, pequeña, era muy tímida, muy tímida porque crecí, o sea, mi niñez fue completamente traumática, completamente traumática, tuve una niñez muy, muy fuerte, pasé por momentos muy difíciles. Yo soy huérfana desde los siete años y mi mamá murió de una forma muy violenta y crecí en un hogar completamente católico. Ahora ya dijo los mil jesúses y a mí me retumbó eso así en la cabeza. ¿Te acordaste diciendo Jesús, Jesús? Sí, porque es que nos obligaban a rezar el rosario en la mañana, en la noche, nos obligaban a hacer el mil jesúses. La Semana Santa era la semana más odiada de todo el año porque teníamos que ir a todas las cosas de la iglesia católica. Increíblemente, yo soy de un hogar hiper católico donde todo era pecado. Entonces, ¿con quién te criaste? ¿Con abuelos? Con abuela y cuatro tías viatas. Ah, no, no, no. Y con mi papá, pero mi papá, un hombre trabajador, 24-7, entonces nunca casi no mantenía en la casa. Esa irreverencia, si nació contigo. Entonces, yo creo que ellas me ayudaron a despertar el personaje en el que yo me convertí. No, ellas me ayudaron a que yo sacara ese personaje con el que yo había nacido. A que le rompieras la caparazón. Y además también súper chévere porque rompiste también con toda esa brecha generacional con la que se viene. Yo de eso no se lo puedo transmitir a mis hijos ni mis hijos a mis nietos si voy a tener nietos. Tan chévere. Porque es que, o sea, mucha gente se pega como, es que tú no sabes qué niña estuvo, es que tú no sabes qué adolescencia tuvo, por eso ella es así. No, o sea, yo tengo la autoridad de decir que uno puede cambiar todos esos patrones de vida. Y que uno no puede repetir esas historias porque es que esos traumas no se pueden pasar y pasar de generaciones en generaciones porque si no, esto no va a cambiar nunca. Cada vez va a ser peor. Y tiene que suceder un punto de inflexión así como el tuyo. Y cómo recibió la familia después de esta construcción y de este acompañamiento en tu crianza, cómo recibió a Milo y el personaje que es. Yo me casé muy joven, entonces salí muy joven de esa casa. Y yo creo que yo, no, yo creo no, yo sé que yo me casé por eso. Un día la psicóloga me dijo, a usted el portero del edificio le hubiera dicho casemos, usted era casado con tal de irse. Y a mí me pasó eso. Yo me casé, duré 22 años casada, tuve dos hijos con el papá de mis hijos y yo prácticamente me alejé de esa familia en la que crecí. Los visitaba, era respetuosa y saludaba bien y era cariñosa. Saludaba bien. Pero pues no los amaba. Estaba organizadita, estaba compuesta. No los amaba, solamente los reconocía como mi abuela y mis tías y mis tíos, pero aunque fueran familia, no eran, no son personas que están en mi corazón. Mi papá, un hombre muy respetuoso, o sea, él sí, aunque no comparta cómo vivo y cómo soy, él eso lo respeta y nunca se mete en nada. Y el que sí no pudo con mi cuento fue el papá de mis hijos. No digan, 22 años y no pudo. El de usted está loca, usted se enloqueció, ese cuento suyo, yo no sé usted dónde va a llegar, yo no sé usted dónde va a caer. Y vos sonriendo y brillando, ¿cierto? Entonces yo le dije, ah, bueno, parce, pues si no quiere estar más, pues yo tampoco, chao. Lo encandiló tu luz. Porque no me va a cambiar, porque él intentaba cambiarme, cada vez que me hacía un tatuaje era un problema, que yo dije, no, esto no va más, o sea, no me vas a cambiar nunca. Porque es que si yo me tatúo, yo no le estoy haciendo mal al vecino. O sea, casi estoy poniendo una bomba nuclear acá para que explote el edificio, no, o sea, mi tatuaje no le hace daño a nadie. Es la autodeterminación. Es lo que yo digo, tú puedes ser tú si no le estás haciendo daño a nadie. Mientras que no te metas con nadie y no le hagas mal a nadie, está bien ser tú, porque mucha gente es ahí, pues de malas, yo soy así, nadie me cambia. Pero es que nadie me cambia que, por ejemplo, ahora que están hablando del éxito, entonces llegas al éxito y tratas mal a la niña de la registradora porque vos sos así, no, o sea, ahí no se vale ser uno mismo. Entonces, mejor me quedé sola. Yo creo que nos faltan horas para poder escuchar esas historias tan bonitas. Nos tenés aquí embelezadas y yo sé que también a nuestros televidentes. Milo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, lo último que quiero decir, muchas niñas, que tú me decías que niñas que me siguen en redes, me dicen como, ay, Milo, cuando sea grande quiero ser como tú. Nunca, o sea, eso para mí no es un halago. Yo les digo, ¿cómo así que ser como yo? O sea, no, es que tienes que ser como tú. Y desde ya, no es cuando sea grande, es desde ya, desde los tres, desde los cinco, desde los diez, desde los doce, desde los quince. Ser como tú, no te parezcas a nadie, porque lo más increíble que tenemos como seres humanos es la individualidad. Y esa individualidad la tenemos que proteger y defender por encima de lo que sea. Entonces no sean como nadie, tienen que ser como ustedes mismas son. Amén por ese mensaje, muchas, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Esto es lo que pasa aquí en Loleando con personajes que nos encantan y nos llenan de buena energía y de mensajes para todos ustedes. Hoy empezamos hablando de individualidad con Milo Echeverry. Vamos a un breve corte y ya regresamos para que conversemos de Reiki y también de moda. Esto es Loleando, ya regresamos. Estás viendo Loleando. Gracias por continuar con nosotros. Y ustedes que pensaron que yo no les iba a dar hoy la línea telefónica ni les iba a decir UPA pues para que nos llamen. UPA pues a llamar a Loleando, 300-742-9256, 300-742-9256, también va apareciendo en pantalla para que conversemos sobre Milo Echeverry con sus ideas y con todo eso que nos acaba de compartir tan hermoso, para que conversen con Beatriz García que vamos a hablar de Reiki o para que se antojen de la moda local que les vamos a mostrar finalizando el programa. El programa 307-742-9256 y ya está con nosotros Beatriz García, maestra en el arte Reiki. Ella nos va a decir en qué consiste y para qué nos puede ayudar el Reiki en nuestras vidas. María Victoria, no te dejé hablar, saluda Beatriz vos. No, pero es que está impresionada porque con tu palabrita mágica, UPA pues ya ahorita las llamadas. Empiezan a llamar. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida a Loleando. Hola, muy buenas tardes para todas. Un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Nosotros encantadas de compartir contigo y de que compartas con todos los televidentes de Loleando, en qué consiste tu arte, tu trabajo y cómo puede beneficiar nuestras vidas. Encantadísima, Beatriz, claro que sí. Bueno, les quiero contar que Reiki es un arte milenario. O sea, se puede decir que Reiki nosotros la heredamos desde una civilización antiquísima, que era la civilización Mu, la cual estaba en nuestro planeta Tierra, en los tiempos de la Atlántida. Y esta energía de sanación, esta técnica de sanación fue heredada hacia Tíber, hacia la India y posteriormente fue traída a los tiempos modernos por un maestro japonés. Entonces, él era un mojé japonés que lo que quería era como ayudar a las personas a sanar y él era un profesor también. Entonces, a través de mucha canalización, mucha oración, mucha meditación, él obtuvo este conocimiento que luego fue validado porque encontró unos papiros y unos documentos donde validaba toda esta información. Entonces, básicamente, ¿qué podemos decir de Reiki? Todos sabemos que nosotros, además de este cuerpo físico, somos energía, ¿cierto? Está comprobado ya científicamente que el intersticio entre nuestros átomos es vacío, pero en realidad no es vacío. Nosotros somos materia física y somos energía. ¿Qué busca Reiki? Reiki busca equilibrar nuestro sistema energético para que nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual se encuentren en perfecta armonía y en perfecto funcionamiento de la gente. Tan importante conversar sobre esos temas, especialmente en las últimas semanas o en tiempos de pandemia, María. Y está relacionado, Beatriz, ¿cierto? Que con algo relacionado con la imposición de manos. Perfecto, María, sí. Un terapeuta Reiki. Cualquier persona puede ser un terapeuta Reiki, ¿cierto? Entonces, nosotros como maestros o terapeutas damos Reiki a las personas que necesitan porque tengan una afección física, porque tengan un dolor de su corazón, un tema emocional, porque también tengan un cansancio extremo, ¿cierto? Pero cualquier persona puede ser un terapeuta Reiki. Nosotros los maestros Reiki lo que hacemos es hacer unas alineaciones en el cuerpo de las personas que desean obtener pues como esta virtud. Y lo que se hace es una transferencia de energía. Nosotros como terapeuta somos canales de energía, ¿sí? Yo como maestría, con mi maestría lo que hago es habilitar unos canales en su chakra corona y en sus dos manitos. Acá tenemos unos chakras mayores súper importantes para que las personas se puedan conectar con el universo y puedan extraer desde ahí toda esta energía sanadora y amorosa para que al colocar nuestras manos sobre nuestros pacientes toda esa energía sea pues como aceptada, canalizada, registrada en el punto donde las personas se encuentran aquí. Beatriz, ¿cómo hago yo para saber que necesito una terapia Reiki o en qué momento puedo acceder yo a ella? ¿Hay un momento como específico? No, Beatriz, a ver, como te mencionaba anteriormente, Reiki actúa en todos los niveles, tanto físico, mental, emocional y espiritual. Reiki sana huesos rotos, detiene unragias, ayuda a muchos operatorios. Yo les quiero contar un poquito de mi historia de cómo llegué a Reiki. Cuando tenía 20 años, sufrí la separación de mis papás y resulta que a partir de ese momento yo empecé a sufrir un asma terrible, profundísima, ¿cierto? Me asfixiaba, me asfixiaba y estaba estudiando en la universidad y yo dije, pero yo qué voy a hacer y tomaba medicamentos y nada, nada y no mejoraba. Y resulta que unas amigas iban a un centro holístico y una de ellas a la cual le enviaron ese Reiki me dijo, Beatriz, pide una terapia de Reiki a ver cómo te va. Pues, chicas, les quiero contar que con una sola terapia de Reiki, nunca más en mi vida volví a sufrir algo, ni asfixia, ni nada, porque yo dije, y ahí en adelante, Dios mío, yo quiero aprender esto que es tan maravilloso, ¿cierto? Que es esto tan maravilloso que en una sola terapia no solamente me sanaron mi afección física, sino que también mis emociones, porque todo eso estaba relacionado con mi parte emocional. Años después, muchos años después, tuve la oportunidad de conocer a mi maestra Reiki, ella es Mati Vélez, ella es bogotana, pero venía acá a Medellín a dictar sus cursos, y ahí fue donde me fui iniciando en todo el camino de Reiki. Hice primero los tres cursos de Reiki, y luego mi maestría Reiki. Entonces, Beatriz, cualquier persona puede acceder a ser un terapeuta Reiki, o si no quiere ser terapeuta, recibir los alineamientos para que con su autoterapia se ayude en su cuerpo físico, en su cuerpo emocional, a superar las aflicciones que tiene. Yo dije que estamos teniendo aflicciones y que sentimos esa necesidad. Beatriz, tú de pronto has sentido que en el último año, por los tiempos de pandemia y demás, estamos acudiendo más a este tipo de terapias y estamos entendiendo más su importancia o la necesidad para sanar nuestro cuerpo. Claro que sí, Beatriz. Inclusive, pues, les quiero mencionar y quiero, pues, como dejar abierta la invitación a todas aquellas personas que lo necesiten. Yo estoy en un proyecto con otras dos personas, Juni Mejía y Marcela Ríos, dos personas muy hermosas, y con ellas trabajamos en un centro holístico que se llama El Baúl de la Mata. Y estamos haciendo unas horas de proyección de oración y de meditación sanadora para todas aquellas personas que necesiten, por la pandemia, asistencia de sanación a distancia. Reiki también permite esto. Reiki es maravilloso. Entonces, a través de unos símbolos que comenzan la sanación, hay un símbolo específico que nosotros les podemos enviar a los pacientes para que la energía a distancia impacte su cuerpo y pueda ayudar a sanar. Entonces, ha sido muy bonito porque en esas horas santas nosotros convocamos, hacemos una oración, hacemos una meditación y traemos a nuestras camillas cósmicas a todas aquellas personas que necesitan de nosotros en este momento tan difícil. ¿Desde qué edad puede una persona o una mamá decir, bueno, mi hijo está angustiado, está inquieto? ¿Puede hacer el proceso de Reiki? ¿Desde qué edad? Bueno, básicamente, en talleres para Reiki, para niños hemos dictado, ¿cierto? Pero básicamente que el niño se haya pues como muy consciente de su energía porque cuando reciben los alineamientos, sus manos ya no vuelven a ser las mismas. Sus manos ya van a sentir una energía de calor especial, ya van a sentir hormiguitas, orgullero, ¿cierto? Entonces, se podría decir que más o menos 8 o 10 añitos que los niños ya son muy conscientes y la energía de los niños es de maquiado pura. O sea, los niños reciben los alineamientos, es energía Reiki de una manera muy hermosa y muy amorosa. Entonces, es muy lindo dictarle los talleres a los niños. Pero como bien les decía, cualquier persona puede acceder a hacer sus talleres de Reiki, recibir los alineamientos, recibir su terapia, hacerse autoterapia, porque con el primer mes de Reiki ya cualquier persona puede hacerse su autoterapia y también hacer terapia con las mismas personas. Entonces, dijéramos que este es un complemento para todo esto que estamos viviendo, sobre todo en el tema emocional, que también se inquieta tanto, la angustia de pronto de saber la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, pérdidas, que tantas familias han tenido pérdidas. Reiki los puede acompañar muy bien en este proceso. Beatriz, ahí estuvimos viendo tus redes sociales para que las personas que quieran saber un poco más o quieran compartir estas terapias que ustedes están haciendo a distancia, pueden verlas a través de arroba el baúl de la maga. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos y por todo tu saber que significa bienestar para tantas personas. Beatriz, gracias. Por último, pues les quiero agradecer y los quiero invitar a todos para que puedan en nuestras redes sociales. Las personas que necesiten terapias o que quieran hacer los cursos con nosotros van a tener descuentos por seguirnos en las redes sociales. Quiero también agradecer a Judy y a Marcela, que son mis compañeras en este camino tan hermoso. Marcela es terapeuta Gaia, ella es todo el tema que tiene que ver con la naturaleza, lo herbal. Y Judy es en el tema de metahipnosis y angiología, que también usa con famos en este proyecto tan lindo. Listo, Beatriz, muchísimas gracias. Pasa una buena tarde. Gracias a ustedes, mi Beatriz. María Victoria, un abrazo. Un abrazo para ti, Beatriz. Hasta luego. Y ustedes a través de nuestra línea telefónica pueden conversar con nosotros, 300-742-9256. Yo veré, nos vamos a ir a un corte, pero ojalá tengamos muchas llamadas cuando regresemos. Ya volvemos, esto es Loliando. Estás viendo Loliando. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Loliando. En este momento vamos a conversar de moda y yo creo que ahí sí nos van a llamar bastante al 300-742-9256. Porque se encuentra con nosotros Susana Benjumea. Y Susana viene a conversarnos de un tema que a mí me resulta fascinante en los últimos años en la moda. Y son las propuestas colaborativas, es decir, una gran marca, una marca masiva de moda. Le dice a un diseñador local, trabajemos juntos, generemos esta propuesta. Pero entonces yo le voy a hacer una invitación y le voy a pedir a Susana que nos espere un momentico. Porque desde nuestro sistema informativo Noticias Telemedellín tenemos esta información para ustedes. De regreso, sigan en Sintonía de Telemedellín que vamos a estar contándoles a ustedes qué pasa en nuestras vías para que ustedes tomen las decisiones de regreso a casa. Vamos, voy a hablar poquitico. Y aquí nos quedamos. Voy a hablar poquitico para que Susana Benjumea, directora de diseño y de calzado de una marca masiva de nuestro país, nos cuente acerca de esta nueva colección y de la palabra clave que yo les mencioné ahorita, colaboración. ¿Cómo estás Susana? Bienvenida. Muy bien Beatriz, ¿cómo estás? Encantada de tenerte aquí. Gracias, gracias por esta invitación. Qué rico Susana compartir con ustedes esta noticia y además de mostrarles a nuestros televidentes todas las posibilidades que se hablen cuando una marca masiva invita a un diseñador a crear una propuesta, una colección. Así es Beatriz, nosotros pues desde el grupo Éxito y desde la marca Arquitecto nos sentimos súper, súper orgullosos de contarles a todos ustedes que una forma como de democratizar la moda y de potencializar el talento local que existe en nuestro país, que es inmenso, que muchas veces pasa desapercibido, es trayendo estas colecciones que tienen pues un valor agregado inmenso de diseño y que muchas veces son inalcanzables para los consumidores. Lo que hacemos con esto es buscar personas que estén muy alineadas a nuestra marca, que tengan talento y que quieran llevar estas prendas a las manos de todos los colombianos. Por eso decimos democratizar la moda y llevamos pues prendas que son de alto valor a unos precios inimaginables, desde 29 mil 990 pesos hasta 129 mil pues la prenda más costosa. Pero son prendas que difícilmente uno podría conseguir si las quisiera conseguir directamente del diseñador. Entonces acercamos a estos diseñadores, a estos talentos locales a los consumidores colombianos. Con lo que me compraría una del diseñador o con la que he comprado una del diseñador, sin duda alguna cuando vaya a una de las tiendas me voy a comprar dos, tres y me queda sobrando incluso. Te sobra y todo, así es. Estamos viendo una de las propuestas, uno de los estampados, la colección se hizo con la diseñadora Eugenia Fernández, un nombre que se ha hecho muy reconocido digamos en la costa, en Montería, en Cincelejo y entre nosotras las antojadas también mucho Eugenia Fernández es reconocida. Qué rico que la marca la haya mirado a ella y haya traído estas propuestas y acercarlas a nuestro presupuesto. Así es, además porque Eugenia es una cincelejana, ella es costeña como tú lo decías y es una mujer que tiene los valores de nuestra marca, es una mujer súper afina a la marca de arquitecto, es femenina, es trabajadora, es empoderada y disfruta de los roles que hace porque es que las mujeres todas tenemos diferentes roles en el día a día, somos mamás, somos trabajadoras, somos esposas, somos familia. Entonces, esta colección de la diseñadora Eugenia Fernández trae pues todo su talento y toda su inspiración que si ven acá pues son prendas súper lindas, inspiradas en la naturaleza colombiana además. ¿Sabes por qué tomé este? Porque al igual que el vestido que tiene María Victoria que es de la colección, yo quisiera destacar que son siluetas muy propias de Eugenia, materiales y estampados. Es decir, no es que baje la calidad ni para poderlo poner cerca a nuestro presupuesto. Esta camisa yo la tengo firmada por Eugenia y el material es exactamente el mismo, los estampados, el diseñoso me encanta. De acuerdo Beatriz, y son prendas que tienen como tú dices las siluetas de la diseñadora y además la inspiración o la fuente de inspiración también viene muy de ella. Y aquí en este caso con la inspiración de esta colección son, como les decía ahorita, la naturaleza, las palmeras, los jaguares, los pavos reales y toda esta naturaleza colombiana que nuevamente nos invita por un lado a apoyar el talento local y por otro lado a apoyar a la industria nacional. Aquí hay una parte muy importante de esta colección que no les dije al inicio y es que el 100% de esta colección está hecha en Colombia. En talleres de confección colombianos. Antioqueños en su mayoría, esta colección sí está hecha 100% en Antioque, pero nuestras marcas propias pues sí se van al resto del país. Y podemos decir que con esta colección particularmente se generan mil empleos y de los cuales el 70% son madres cabezas de familia y eso es lindo pues también porque tiene un propósito social en el fondo. Es decir, yo no solo me estoy poniendo esta prenda sino que estoy compartiendo este tipo de historias. Imagínate Susana que cuando yo empecé en loleando sabía menos cero de moda y entonces ya he ido aprendiendo poco a poco y cuando yo vi este vestido, tú no te imaginas la fiesta que hice abajo cuando... Sí, en serio, pero está absolutamente feliz. Estaba feliz y especialmente por las mangas porque ya he aprendido de detalles y lo que significa cada cosita y yo veía esta manga y si ustedes los televidentes vieran lo que significa, o sea, cómo está hecha, cómo está diseñada. El volumen, las costuras. Volumen y costuras, para que eran detallitos bonitos. No, para que el televidente empiece a imaginarse, pero que tiene la manga. Sí, por educación de moda. Tiene volumen y costuras, sabe súper bonito. Y eso es lo que yo veo en cada detalle de las prendas. Mira, por ejemplo, el vestido que tiene el maniquí, uno lo vería ahí como holgadito, pero mira que la parte de atrás tiene un detalle súper bonito que amarra. O sea, yo veo en esta tendencia como comodidad. Así es, lo dijiste muy bien y es que hoy estamos viviendo una realidad todos los colombianos súper diferente a la de hace un año y es que muchas tenemos que trabajar desde casa y tenemos que estar cómodos sintiéndonos lindas también. Entonces, esta colección y muchas de las prendas que hoy estamos haciendo para la marca de arquitecto están pensadas para todas las diferentes actividades que podamos hacer. Trabajar desde casa, cocinar desde casa, ir a hacer el mercado, estar lindas para salir en cualquier momento también y presentables en todo momento. Me gusta muchísimo eso y prendas, por ejemplo, como los kimonos, se facilita también para todos estos escenarios que acabas de describir. Vamos a saludar a Piedad, que nos llama desde Envigado. Piedad, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy antojada y espero que tú también hayan la casa viendo estas bellezas. Sí, estoy muy antojada y felicito a Quintet por la oportunidad que le está dando a las diseñadoras colombianas. Y que esto va a ayudar a la economía de las personas porque ya es favorable la cosita, porque es muy injusto. Y es tu diseño, lo felicito de verdad. Ay, no, Piedad. Gracias. Un día de estos estamos a traer porque estás después de un tecnicismo para hablar de moda que nos tienes mejor dicho impresionada. ¡Más amable! Un abrazo muy grande para ti, Piedad. Y sabes yo que quisiera destacar, Piedad, ya que tú lo haces, Notari y Susana, y es que la marca, aún en tiempos de pandemia, hubiera sido muy fácil decir, nos quedamos quietos. Paramos las colecciones colaborativas, vamos a esperar un tiempo. Y no, hace un año exactamente por esta temporada estaban presentando una y otra y otra. El año pasado fueron cuatro, si no estoy mal. Fueron cuatro, así es. Tuvimos a Daniela Valle, tuvimos también a Beatriz Camacho, tuvimos diseñadoras de alto nivel, con prendas maravillosas, cada una con su ADN. Esta particularmente, pues voy a entrar un poquito al detalle de la colección. Tenemos, pues, los boleros súper de moda, las mangas, como la que tú tienes, que son como en bombachos, están súper de moda, dan ese toque como de elegancia también y de comodidad. Las chaquetas o el denim como más lavado y más femenino, es súper... Y como en una silueta cajón o una silueta cuadrada para que no le tengamos miedo a ese tipo de siluetas. Así es, esa silueta cajón tiene también como un significado especial, es el de la comodidad, de estar frescos, como más amplios, digamos así, en cualquier rol que estemos desempeñando. Ahorita lo ven cuando salgas con las prendas puestas, pero el jean, por ejemplo, los jeans amplios también toman, tienen como una importancia especial en este momento. Tenemos adicional, pues, el estampado que ya les dije, que son estampados florales. ¿Sabes qué destaco de esto? Que si a una mujer le gustó muchísimo el estampado, pero no lo quiere con un escote profundo o con escote en las piernas como el de María Victoria, encuentra esta posibilidad. El escote más alto, la falda es más larga, entonces me gustan muchísimo esas posibilidades. Sí, así es. Muy, muy bello. Y aquí hay un... Me voy a parar y voy a traer uno que yo diría que es el estampado icónico y me le atravesé a la modelo. Hay gente que hace esas cosas en vivo. El estampado icónico de la colección yo pensaría que es uno de los más llamativos y me gusta mucho porque aquí lo vemos en un algodón, en una textura liviana, pero lo hicieron también en tejidos. Entonces, pensar también en las personas de otras ciudades que siempre están preguntando, ay, pero ¿qué hay para Bogotá o qué hay para Boyacá? Pues aquí está la respuesta. Ahí está la solución y es verdad, porque miren que aquí en esta prenda que ustedes están viendo, tienen pues un componente de estampación muy de la costa, si ven son las palmeras, pues que son súper icónicas de Zinzeleo, de Montería, de toda esta región. Y adicional a eso, como tú decías, son prendas que se pueden llevar tanto en lugares de climas cálidos como también en climas fríos. El tejido es perfecto y es súper apropiado para todos esos climas fríos. Y se le pone diversión también a los climas fríos, que se piensa que siempre es oscuro, que esta estampación no es válida en el clima frío. No, por supuesto, que Zinzana no se puede ir sin contarnos que también hay moda para más pequeños. Ay, no, eso es una súper noticia muy bella. ¿Cómo se me iba a olvidar? Bueno, hay un detalle de la estampación que había olvidado y es que toda la estampación es digital y tiene cero consumo de agua. Entonces, también es sostenible, que es un dato súper importante. Adicional a lo que tú me estabas ya mencionando, y es que esta colección fue pensada para mamá. Para mamá, y yo creo que las que somos acá mamás sabemos que nos sentimos felices cuando vemos a nuestras hijas lindas, cuando las vemos correcidas como nosotros. Y esta colección tiene ese componente y es que las prendas tienen ese mini-mi en donde puedes vestirte igual a la hija. Ah, mírala ahí, por ejemplo. Mira, ahí está la foto, sí. Es hermosa. Entonces, tenemos la colección desde Bebitas hasta la mamá. Entonces, pasa de Bebitas hasta los cuatro años más o menos y de ahí pasa hasta los doce años y ya pasa a las prendas de mujer adulta. Son prendas que combinan, no todas son mini-mi exactamente con el mismo estampado, pero por ejemplo... Pero tiene el monero, la expresión muy Eugenia Fernández. Tiene toda la colección, tiene el ADN de la diseñadora, que eso es súper importante. Que a mí me alegra mucho que es una diseñadora muy joven y es un hombre que a lo mejor no estábamos muy familiarizados con él, pero cuando llegamos y encontramos su propuesta me emociona muchísimo que eso suceda. La modelo tiene otra propuesta. Yo creo que ya para ir finalizando, creo que tenemos una propuesta en negro, en ese color neutro que siempre vamos a estar preguntando. Es rígido. ¿Qué tenemos en negro? ¿Tiene algo de lastano? ¿Tiene algo de lastano? Es hermoso, es un jean que tiene una ciliota amplia, como les contaba ahorita, como el que yo tengo también puesto. Es súper cómodo, favorece mucho al cuerpo también. Y como les decía ahorita... Para perder el miedo. Para perder el miedo, así es. Y como a mí me gusta romper mitos, miren por favor nuestras lolas y nuestros lolos, a ella le queda cortico y las mamás dirían, es que le quedó marranero. No señor, no señora, eso ya es... Es la silueta que se lleva hoy. Y es perfecto. Y es perfecta. Y miren cómo piensa en todas las mujeres, cuando una marca conoce a la mujer, conoce sus necesidades, hace propuestas como esa camisa básica negra de tiritas, pero tiene un anudado lateral que te va a estilizar la figura. Ay, Susana, el tiempo en televisión es tan cortico. Lo bueno es que podemos volver y de pronto te podemos invitar en el transcurso del mes de mayo para que hagamos una actividad para las madres. Si de pronto te suena, te dejo por ahí la inquietud. Claro que sí, cuenta conmigo. Para que les presentemos unas propuestas, de pronto el mini-me que estábamos mencionando ahora. Compromiso. Siempre nos preguntan madres de edades más adultas, entonces qué rico. Susana, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarlos. Muchas gracias. Bueno, pero aquí vas a volver y yo voy a pedir regalos. Gracias por dejarnos antojaditas. Antojaditas. Gracias por acompañarnos. Esto es Loliando. Los esperamos mañana a las 4.30 de la tarde. Pero quédense ahí conectados con toda la información de Telemedellín y con A mover los huesitos. Hasta pronto. Chau.